¡Oh Dios mío! Porque ahora sí, o sea, uno podría... Bueno, aquí iniciamos otro video con las locuras de Estuardo. Olga no sé qué vio, pero bien, ¿qué dijo? ¡Oh Dios mío! A la aventura express, ¿se está viendo? No, no, los mini espillas dos. Los mini espillas, sí. Allá están cerrando la puerta. Me enseñen que uno no quiere que vean. ¡Ah, los espillas no pueden ver! Bueno, estamos aquí compartiendo en casa de Olga y Noemí. Pues, allí tenemos a Estuardo. Tenemos a Nidia, más conocida como Lorena. Y pues, estamos muy contentos y muy felices. Cuidado, no la vayamos a chucar. No, no la está cateando tampoco. Carmelo, no es grosero como Lorena. Imagínate, mire, ¿crees que no lo vieron así bonito? Sí, se vieron bonito, lástima que no. Imagínate. Usted elijo, yo ser hermano y ese mi hermano. Todo lo mismo. Ay, miren la pantalla. Uno no puede decir, es una simulación. ¿Una simulación no? ¿Es que no se puede para usted? No. No se puede. Mire, usted dígame. Mire, a ti anda, recomiendo, remascar entre medio y los dientes. ¿A vos que anda entre medio y los dientes? Bastante carne mandada y el pobre no ha comido. ¿Has comido, eh? Bien, amor, comí cena, una platada de sopa de gallina india, que me dijo mi mami. Sí, cena, y desayuno, ¿sabes qué comí? ¿Qué? Cumpli. 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 Sí, cumpli. ¿Y para el almuerzo, ¿sabes qué comí? Decime, porque yo no sé, yo no he comido nada. Ahorita no ha comido, no sabe. Por eso le pregunta, ¿ya comiste? ¿Ayer sí, dígale? Dígale. Sí, se le nota en la cara. ¿Qué matada que está ganando un pecho, Ramón? ¿Ya, pues? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mentira? Es que me siento alegre. O sea, ahorita es como cuando usted amarra un mentado firulay, y después lo suelta. ¡Ah, ya! Sí, igualito, mira. Ajá, sí. ¿Es que quítale a la cámara frontal, Ramón? Sí, está alegre. Sí, está alegre. No, es que él no le ve la gran cara que anda como a ver comido. Dígame. Está me quitando el bolsón, porque está suciendo el bolsón. Más que sí. Digámosle. Estuardo, el carmelo dice que está sucio del bolsón, que le diga a la Olga que lo laves. O está en cuarentena también él. Yo se lo lavo. Miren, el bolsón no es que esté sucio. Ya. No está percurrido. Viendo de lo bien, sí está sucio. Está percurrido, como dijo la mentada Lorena. Y aquí, el único que me puede lavar este bolado. O sea, el carmelo, entonces. ¿Usted, Ramón? Ay, yo lo lavo y ahorita no he ganado. Puedo lavar ahí cinco. Ramón y mi mami. No sé, vos, ¿qué haces con mi papi? Oye, por allá está. Ya pregué la mentada chumpa. Alte, Estuardo, ¿qué va a decir? No. Ah, vamos. ¿Estoy hablando con la cámara? No, con la cámara, no con la boca. Te está ganando, tu pedrado. No, es que sí, dice que yo le quiero preparar el almuerzo a Estuardo. Que él lo sepa, pues. Que él lo sepa, ya está. Ah, pues no le voy a decir, Estuardo. No. No, no, aquí venga, Ramón. Aquí venga. ¿Quién está más, pues? ¿Ah? Yo no recuerdo el otro. No, yo con café. ¿Yo no necesito el café sáfaro, Ramón? Ah, va, el café me quiero, entonces. Yo el pan. Ah, está, sin pan el café no es bueno, entonces. Obvio. 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 Bueno, por aquí en la cocina se encuentra a Noemí también, este. Eh, preparándole un almuerzo a mis hijos, don Ramón. Preparándole un almuerzo a sus hijos. Me regalas un poquito para hacer la comida a Evelito. Si usted quiere, dijo la Evelito. No. No se comía a Evelito. No, allí está, Tate. No, allí está. Solo, Nidia, que se ven ahí, que se platicando con Benchito. Solo me dejaste, baby. Nidia también le puede echar la mano aquí a preparar este. Sí, Nidia, si quiere ayudarnos. Ajá. Va yocando, va. Me equivo ir a traer el yolo de allá. ¿Cómo lo van a hacer? Picado como... Picadillo. Así como ese. Así como ese. Cuadrillo. Uy. Benchito de mi cabello lo comojo bien raro. Ajá. Ahí ya no puede de otro modo. No, es que un poquito. Nidia, ¿usted está acostumbrada a hacer las comiditas? Más o menos. ¿Se imaginaba usted que hacer comida le iban a poner hoy? No. No se imaginaba. No. Pero mira, pues aquí le van a preparar, van a preparar esas... No sé qué van a hacer, tomatados, a ver qué. Yo, pues, bueno, yo le estaba preparando a mis hijos unos botillos sudados. No sé, Olga, ¿qué le va a preparar? ¿Algo que le tienen que preparar? Saltileo. Saltileo. Es una idea de ella, porque yo lo voy a estar preparando a mis hijos. Ah, bueno. Sí, así es. Mami, no va a ser. No se muere. Bien, ahí va, ya. Un sardinesio le va a preparar a ella. No sé qué es esto, pero... Pues mira, Ramón, ya que estamos acá, pues, quiero agradecerle a todos los amigos suscriptores. Uy. Que son... Que los interrumpa. Ah, como siempre. Después me habían dejado una entrevista, vieron la vainqueada que dijo, que dijo carmel. Vaya, ya me imagino. Gracias a todos los amigos suscriptores que están pendientes de nuestro video. Gracias. Y que Diosito me los bendiga por ser tan lindos. Porque a pesar que siempre... Bueno, últimamente, como usted sabe, también hemos estado grabando cada quien en su casa por... Pues, por la precaución que hay que estar aquí... No es que nosotros, unos a los otros acá familiares, nos digamos, nos tengamos poliquiales. Ay, como le digo. Como que tengamos miedo a contagiar a los unos con el ojo de los otros. Que seamos delicados juntarnos. Exactamente. Que escrupulos, sino que la verdad, pues, por los niños. Uno lo hace a veces por los niños. Sí, así es. Yo, últimamente, he estado aquí en casa, pero... Fíjense que aquellos amigos dicen, gracias, amiga, por hacer esos videos. Pues, la verdad, me encantan los videos que ustedes hacen. Y eso, si no me lo pico de él. Entonces, agradecerles a todas las que están haciendo siempre con nosotros. Así es. De igual manera, también saluditos para todos en general a los que ven esos videos. Y así como Noemí, yo, Olga, Carmelo, todos han salido en videos. Samuel, casi la mayoría. Claro, creo que todavía no. O creo que sí, porque ahorita creo que está haciendo ellos videos también. Así que ya... Todos van a llevar el video a diablo. Ya ustedes sabrán lo que se está haciendo hoy. Que no podemos salir mucho de nuestras casas. Pero igual, pues, hay necesidad de ganar allí los pesitos. Y también, de que ustedes estén también... Un poco difícil, ¿no? Ajá. Viene que hasta la comida se escaseó. ¿Qué escaseó? Sí, pues, como ya nos acaparamos, como decimos, Salvador, ella con poco, ¿verdad? Pues, ya en las tiendas ya también se están escaseando las cosas. Así es, pues, está un poco complicado, pero la fe en Dios que ya esto pronto va a pasar. Nos va a importar todo, Bambón. Es que tengamos salud. Claro, así es. Así es, pues, eso me decían ahí unos amigos. A mí lo importante es que estén bien. Sí. Y pues... Porque de qué le sirve que tenga la comida, toda la comida. Y esté malo de salud. Yo, eso siempre le he dicho que esta cuarentena es de buscarle el lado bueno para... Sí. Uno puede pasarla con la familia, divirtiéndose, haciendo cosas. Sí, viendo TV. Ajá. Ya que si nunca, digamos, sus hijos le dicen, papi, vemos a usted y usted nunca le quedó chance, pues, ahora puede. Ahora puede hacerlo y puede compartir allí también y ayudarle a la esposa también y a los niños a hacer su tarea porque hoy últimamente hoy sí estoy ayudándole bastante a Clary porque hoy estoy en casa y a veces no lo hace uno. No, igual los niños hoy en las escuelas les están dejando demasiada tarea, demasiado. Como no están yendo, solo se los mandan por fax, dijo los bichos. Así es. Y bueno, no voy a ir a ver lo que le dijo Antuardo, pues. Ah, bien. No voy a ver lo que es lo que pasa, le prepara comida. Pero, mire, deten, ahí, ahí. Sí, no le voy a decir, voy a ir a ver, a ver. Mira, en la pierna lo tenemos. Ahí voy a dejar a Nidia, a Noemí, pues, este, preparando la comida. Mientras yo voy a ver por aquí, está Carmelo con Estuardo. ¿Qué se traen ustedes aquí? Pues yo vi que este metido en ese tubo. Como mire, estamos en la cuarentena, estamos en una instancia, por eso que están de... Acájeme tu, mamá. Le voy a enseñar algo que me... Aquí es el tubo que está ahí, Menchito. Estuardo, dice Carmelo que está en cuarentena y hace rato en un video hasta besándolo. ¿Y eso? Yo no quería, pues. Este Menchito, de salud, salió bien de la operación, pero algo como que le pegó la tutumusta. Él no dijo que quería el tubo, ¿qué? Y no. Aquí yo le estaba enseñando a Menchito a ser locutor con este mentado volado. ¿No es que ha andado apoyando con esto? Oiga, uno no sabe, ¿verdad? ¿Quién es que no le voy a poner este volador en la trompa? No, para usted, después vamos a ver. Mire, Menchito, usted lo que tiene que hacer, usted... Oiga, aquí ya cambia la voz. Oiga. En su cunado, ¿sí, oye? Pero Carmelo tiene que tenerlo en el oído aquí para que escuche mejor. Pebecita. Hágale. Hágale, por me hecho. Carmelo, fíjate que a él le dijo. Menchito, oiga, última vez. Y si no, ya ha perdido, porque ese mujerero tiene que tener mujerero con calidad. Pebecita. Mire, es tarde. Va, si me habla de una. Acérqueselo. Acérqueselo, acérqueselo. ¿Cuántas mujeres tengo? Yo, o sea, mujeres, de esas mujeres que no tienen pelos en el pecho, porque las mujeres no tienen pelos en el pecho. Algunas, tal vez. Digo yo. ¿Cómo yo no? Ya no me quiero meter a la foto a ese tema. ¿Cuántas mujeres? Yo tengo cuántas mujeres. Este, Menchito. Yo no tengo mujeres, Menchito. Yo no. Ni varones, ni nada. Yo soy macho. Uno no los puede tener. ¿Tiene las mujeres? Mire, pues, una pregunta. ¿Quién no le gusta a Don Ramón? Ya, hombre. Oiga, que temer. Ven, ven, ven. Este, Carmelo, está hablando con unas preguntas peores que las que yo pregunto. Es que mire, Menchito, como Menchito hacía el guacalito, es aquí. Entonces, él el doctor, donde le hizo la mental operación, a ver que más, que a muchos que has le menido los dedos adentro. Le movió el guacalito. Es que a él le gusta. Y él quiere ver si hay algo que le guste. A mí me gusta. ¿Le gusta, Renan? Sí, me gusta. Y el Chiquito. También me gusta. Y a él. También me gusta. Y a Juan. También me gusta. Y a Benchito. Me gusta. Y a usted, Carlos. Y a Don Gil. También me gusta. Pregúntele si a usted le gusta. Y a mí. A ver. Y a Bili. Oiga, ¿y a usted le gusta? No. No. No, a mí me gusta la hembra. Oiga, y yo no estoy diciendo eso. A mí me gusta para establecer una buena amistad. Oiga bien. Para eso me gusta. ¿Y para qué está pensando usted? No, pues sí. Yo pensaba que le gustaba. Por, digamos, que se quiera llevar a Renan. Y llevar a Renan. ¿Cómo va pasando a mujeres panas, Menchito? Dele una panquera. Dele una panquera de hierro. Ya un mirate de la Lorena. Yo mismo me hace que a la Lorena se le ha mandado la amarilla para que la ande más cortita. Ajá. Yo creo. Este Menchito. Y el freno es más amanda. Sí, yo sí creo. Es como cuando esté barriado de un solo. Rápido de vuelta el carro, ¿eh? Así es, bueno. Me va a limpiar la saliva que me ayúma. Me alegro, mentajo, contagio. Karen. Yo vi a Karen. ¿Cuándo? Yo la vi. Ayer. Ajá. A la Karen. ¿Se vieron? Yo la vi. A la Karen. Ayer. Yo la vi. Ah, pero en Facebook. A la Karen. Ayer. Yo la vi. Bueno, Estuardo. Ahí lo voy a dejar a sola con Carmelo. Voy a ir a ver allá las otras. Y ponte. Bueno, yo, porque me está viendo Carmelo y le gusta. Ahorita aproveche. Así que por aquí tenemos a las muchachas quienes están también haciendo unas comiditas. Pues por allí Nidia ya terminó. Así que mientras Olga prepara esa comida, pues invitamos a todos los amigos suscriptores que no se pierdan los próximos videos. Sí, porque otras va a compartir. Dice como con suerte. Así es. Vienen muchas sorpresas. Nidia. ¿Cómo se lo está pasando? Bien. De lo mejor. Sí. Bueno, necesito que me despide este video. Que le digan los amigos suscriptores que no se pierdan el próximo porque vendrán muchas sorpresas. Pues los invito a suscriptores que sigan viendo los videos. Y siempre vamos a estar fluyendo. Así es. Así que nos vemos en un próximo. ¡Próximo! ¡Próximo!